Con una mecánica de tiro muy curiosa, ¿no? Siempre con un pie cruzado y tiro en suspensión de tres. ¡Qué bien! Ahora Guido Sermadín y los equipos con un mate de concurso y el tapón de Melvin Egin es mejor aún. Canasta de Kalinowski a la contra y esto es el ADN de Unicaca de Ivonne Navarro. Recuperar y a correr. Más 20, menos de 5.